En Confernalco Antioquia estamos felices, reactivamos nuevamente nuestras técnicas laborales en Medellín y en el Oriente Antioqueño. Con estas técnicas buscamos desarrollar y favorecer el proyecto de vida laboral con habilidades y destrezas para el trabajo. Las tres técnicas laborales que abrimos son acompañamiento a personas con dependencia, logística y auxiliar administrativo financiero. Lo mejor de esta noticia es que tenemos para nuestros afiliados mayores de 16 años más de 40 becas disponibles para el primer semestre. Lo que quiere decir es que tienes plazo hasta la primera semana de julio para cumplir tus requisitos y si necesitas mayor información comunícate con nosotros al 604-444-7110 o visita nuestro portal web www.confernalcoantioquia.com.co o si quieres que te asesoremos personalmente te puedes acercar a nuestros centros de servicio. www.confernalcoantio.com